Hola Webflowers, mi nombre es Feli Gonzalo y soy parte del equipo de Edgar Allan. En este vídeo veremos el primer capítulo de Webflow Café en vídeo, donde James Abbott nos traerá una masterclass sobre Wisk, que es una herramienta que podremos conectar a Webflow para crear aplicaciones web. Y si te interesa estar en estos meetups y ser parte de la comunidad, te dejo aquí el enlace aquí abajo para que puedas acceder a nuestra landing page, podrás entrar a nuestro Slack y a nuestro Luma para enterarte de los últimos eventos que tenemos en Webflow Café. Y nada más, vamos con la clase de hoy. O sea, al final la finalidad de Wisk es poder, a ver, el tema de acceso a ciertas páginas de usuarios, el tema de poder conectarlo con otras bases de datos, es para conectar con diferentes APIs, que tal vez no te permitiría de manera, o sea, el hecho es que es una herramienta no-code, yo creo que la verdad que soy perdido en el tema de APIs y hacerlo de manera manual en Webflow, o sea, por ejemplo, con React 10 y conectarlo con una base de datos, no sé, no lo sé hacer. Entonces, Wisk se viene, o sea, y es más barato que Memberstack, por ejemplo, ¿no? Y otras herramientas, entonces, esta es la versión ahorita, la que está live, pero justo ahora va a salir la versión 3, que supuestamente van a haber un montón de mejoras, entonces, todavía nosotros no la hemos probado, pero cuando la probé, me encantaría compartir las cosas nuevas que salgan, etc. Sí, pues, estaría muy bien, porque no hay nadie creando contenido, es una herramienta que se ve muy potente, tío. O sea, tú puedes, lo que es el editar, los componentes, ¿lo tienes que hacer desde Webflow o lo puedes hacer desde ahí también? A ver, por ejemplo, todos los componentes normalmente que uno crea en Webflow son estáticos, pero hay ciertas cosas que uno tiene que, como que ya prever, por ejemplo, ¿no? Cuando yo creo los botones de login, son dips, ni siquiera son links, por ejemplo, los botones de login, pero también tengo que crear los simbolitos de loading, creo, entonces, creo que eso, entonces, lo que tú puedes hacer en Wisk, por ejemplo, es triggeriar el, mientras este request está cargando, mostrar el botoncito de... ...y desaparecer el texto de login, pero ahí les voy a mostrar, no sé si estoy compartiendo la partida correcta, la pequeña, pueden verlo mejor. Sí, 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 se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, como les mostré, acá tienen el tema del HTML, tienen las páginas de Webflow, esto es para el tema de accesos, ¿no?, a ciertas páginas, ¿no? Si ya te loguiaste o no, y bueno, el tema también de seteo de usuarios. Pero lo más importante viene acá, que es los recursos y los requests. En los recursos es donde uno hace las conexiones con las APIs, donde, por ejemplo, acá estoy conectado con mi base de Airtable, con mi API de Airtable, que esto es importante también. Bueno, no sé si ustedes han dado SQL o de base de datos, pero siempre es, este es, por ejemplo, un ejemplo de... No sé, esto es claro, justo en esta página de Tim Kekong, de la base de datos que uno tiene que armar primero su base, ¿no?, en Airtable, para poder conectarlo con WIS después, ¿no? Vamos a ver si me voy. Esas propiedades y usuarios, claro. Por ejemplo, esta es nuestra base de datos que hemos creado para los usuarios de Tim Kekong, si no me equivoco. Un rato, pero ¿por dónde está el correo? Acá tiene que haber correos. A ver, vamos a ver si me voy bien. Había ahí uno oculto, a lo mejor. Sí, más probable que sí. Este es Scam Studios. Sí, no sé ni cómo jalarlo. No. Bueno, voy a crear... Acá está oculto, ¿no? No, acá está Milares. Ah, no, acá está, Nils. Acá está. Perfecto. Entonces, primero que nada, uno tiene que crear su base de datos en Airtable, donde tú puedes colocar todos los datos que quieras preguntarle al usuario, ¿no? Normalmente, first name, last name, correo. Y bueno, acá nosotros creamos... No sé si han visto esto. Airtable te permite crear una fórmula que automáticamente ellos, cada vez que se crea un nuevo field, te crea un ID automático, ¿no? Que eso es lo ideal, porque si a futuro no seteamos el ID como el correo, porque si a futuro el usuario quiere cambiar su correo, ¿no? Te tiene que poder permitir eso, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Pero bueno, es importante esto, ¿no? El seteo de la base es acá en Airtable, ¿no? Primero creas tu base con los requerimientos que quieres pedir al usuario, etcétera. Y, por ejemplo, acá también tenemos conexión con otra base de datos, con otra tabla, que es el tema de propiedades, ¿no? Que cada usuario tiene diferentes propiedades. Pero bueno, eso ya es el tema en Airtable, ¿no? Que es importante setearlo todo de manera correcta, que es como un CMS de Webflow, ¿no? Es como si fuera una conexión externa a Webflow a través de una conexión de API a Airtable. Entonces, una vez ya tengo mi base de datos en Airtable, lo que hago acá es colocar el nombre de mi recurso, que puedo colocar el nombre que quiero, y puedo colocar acá un REST API, la conexión con Stripe o con Airtable, ¿no? Bueno, supongo que, por ejemplo, si se quiere conectar con Sano, tienes que conectarlo acá con Stripe API y te... Bueno, bueno, que eso ya sale de mi conocimiento. Espero en algún momento poder compartirlo. Y bueno, testé la conexión. Uy. Esta API no es válida. Vamos a ver. No quiero romper este proyecto porque todo está conectado. No, no te preocupes, si no hace falta... No hace falta que lo... Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, una vez ya tengo mis recursos, a ver, puedo hacer diferentes cosas en los requests. Puedo. Crear, obviamente, un ejemplo, ¿no? Puedes, o sea... A ver, puedes... Bueno, el nombre que quieras, ¿no? Del request. Obviamente, puedes elegir el recurso, ¿no? Por ejemplo, mi Rtable 2. Y acá tú puedes... Crear, o sea, obtener una lista de elementos. Puedes obtener un elemento, crear un item, actualizar un item o eliminar un item. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve obtener una lista de elementos? Por ejemplo, yo acá en esta tabla tengo propiedades. Tengo diferentes propiedades y estas son listas completas, ¿no? Cada uno de estos datos es una lista. Otra lista. Otra lista. Entonces, si me voy a esta página, por ejemplo, de... User. Acá puedo empezar a jalar, por ejemplo, acá hago un request, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí los tengo, por ejemplo. Que es low properties. Entonces, lo que yo hago es le pongo un nombre al request. No, primero ya tengo el recurso, ¿no? Ya conecté mi base de datos AirTable. Luego, con low properties, jalo el recurso, AirTable, obtengo una lista de items. ¿Por qué obtengo una lista de items? Ahorita les explico. La base, bueno, elijo qué base de datos es, skin, qué coa, y la tabla, ¿no? Puedo elegir entre propiedades o users. Y después, bueno, esto ahorita les explico. Acá está. Ejecuto este request en página, una vez la página se carga. Puedo ejecutarlo, los requests puedes ejecutarlos una vez la página se carga, después ejecutas otro request. Entonces, este de acá incluye las propiedades que están dentro del user ID. Entonces, a cada usuario le van a salir las propiedades que le corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, la manera en que tú conectas al final toda esta información que estás jalando AirTable con tu página es bastante simple, es súper práctico. Creo que lo van a mejorar, pero ahorita las cosas se hacen jalando. Por ejemplo, vamos a ir, quiero agarrar el VIP completo de esta cosa. Me parece increíble la herramienta, la verdad. Por lo que estoy viendo es intuitiva, entiendo que habrá cosas que serán más complejas que otras, pero me parece increíble. Es súper potente. Es la herramienta no code por excelencia. O sea, es súper potente. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia cuando yo agarro un item, una lista? Cuando agarro una lista yo puedo crear Arrays. Arrays te permite replicar elementos con toda esta información. Entonces, por ejemplo, esta es una lista, una propiedad, otra propiedad. Entonces, por ejemplo, en Webflow lo que yo hago es literalmente solamente creo un dip, ¿no? Con esta text, pongo un texto acá, pongo un texto acá, etcétera. Estos los iconos sí los jalo, obviamente, de Webflow. Acá simplemente seteo un dip con una imagen de background. Normalmente, ahorita, estaba viendo un problema que cuando seteabas imágenes, no sé qué se complicaba en Web, entonces lo que estamos haciendo es colocar un dip simplemente con un background y seteándolo con la posición de cover, pues, para que sea responde. Bueno, ustedes saben. Entonces, selecciono, por ejemplo, acá el dip y una vez que yo cargo el request, a ver, vamos a ir acá. A ver, vamos a ver esto. Si lo guardo. No, me lo corro. Un segundo. Acá está. Load users, ¿no? Bueno, esta barrita también, acá tú tienes todos los, una vez que ya se empieza a correr el request, te sale toda la información que está jalando de Artable. Entonces, por ejemplo, acá ya corrió el request de low properties, que siempre uno tiene que hacerlo. Para hacer las conexiones, primero tienes que correr el request para luego hacer las conexiones, para que te llegue toda esta data, toda esta información. Entonces, yo selecciono el dip completo y este array que tiene acá toda la información de la lista de acá, ¿no? Simplemente lo jalo acá, Render List. Entonces, la cantidad de propiedades que hay que tenga el usuario, obviamente, porque está seteado con su ID, ¿no? Van a aparecerle acá. Y obviamente, algo importante, por ejemplo, es esta lista, tengo que setearla de manera de que si van a haber varios elementos, sea responsive, ¿no? Entonces, ya como que en Webflow me voy preparando y esta lista como que, ¿está habiendo problemas con grids? Era un problema que ya se solucionó. Entonces, ahora puede ser grids, ahora también, ahora, bueno, la nueva opción de Webflow que te permite el Flexbox con espaciado, ¿no? Con las gaps, entonces está buenísimo. Entonces, cuando tú seleccionas el div, esto se va a duplicar por las cantidades de propiedades que tenga el usuario y, por ejemplo, luego viene lo fácil. Una vez que ya corriste el request, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, el tema con imágenes es un poco complicado en ArtTable. Por ejemplo, Low Properties. ¿Cómo está? Segundo. Tengo que volver a correr, ¿no? Low Properties. Está. Acá tengo que jalar el valor de... Para el seteo de imágenes es un poco complejo. Que acá, no sé por qué ArtTable te manda un montón de valores. Acá está todo lo que regresa, toda la información que regresa. Te manda un montón de valores. La cosa que uno tiene que elegir acá es casi siempre el penúltimo, que es URL. Y bueno, lo jalas hasta acá donde dice el valor, ¿no? Que bueno, acá estamos seteando como background image. Que en imágenes, como les digo, es un poco más complicado. Ponemos URL, el espacio, ¿no? Bueno, la cosa es que sirve para jalar la información y la imagen la jala, ¿no? Y después el tema de textos es súper fácil. Simplemente me voy acá. Voy al nombre de la propiedad. O a la... Dejamos a revisar. O a la... 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 Te jalo la propiedad. Take properties acá, ¿no? Automáticamente la información la cambia. Igual acá, ¿no? Locación, estado, metraje. Entonces, una vez yo seteo simplemente una de estas, automáticamente todas las nuevas propiedades que aparezcan van a setearse de por sí solas, ¿no? Eh... O sea, lo primero que hace es conectar la lista, ¿no? Digamos que corre la lista, obtienes el array con todos los datos y una vez ahí vas mapeando todos los datos en el UI que has creado en Webflow, digamos. Aquí la imagen, aquí este texto, aquí... Exactamente. Entonces, eh... Después, algo que es un poco más complejo, eh... que eso lo voy a ver en el curso de... Bueno, porque es increíble este curso que creo de... de cómo realizar una plataforma de suscripciones, mensuales. Eh... Hay un tema más complejo. Como eso no trabaja con el CMS, eso trabaja de manera estática, ¿no? Luego viene, por ejemplo, si esto fuera un curso, ¿no? O si esto tuviera una página propia, una web propia, que bueno, esto no lo tiene actualmente, eh... Esto, todo esto debería ser un link, ¿no? Entonces, cuando yo le doy click acá, me va a redirigir a la página específica, ¿no? Entonces, eh... Para hacer eso, tendríamos que tener una página extra, ¿no? Donde está la propiedad, eh... Donde seteamos, eh... Ah, se me pasa. Donde seteamos, eh... Hay, hay... Sí. Sí, seteamos, hay una propiedad, ya la crece que hay que setear algo. Le voy a pasar el link del video exacto, donde está, donde está el tutorial. Pero que sepan que, bueno, al final funciona como un CMS, ¿no? Y es súper potente. Por ejemplo, esto también, la imagen del perfil es la misma manera, ¿no? Ya no es el mismo request, ahora es otro request, ¿no? Es donde load users, eh... Que una vez corre, eh... jala automáticamente el nombre, ¿no? La foto, eh... que si vamos acá, editar perfil, también jala, jala información, ¿no? Y no solamente eso, también le permite al usuario subir cosas, ¿no? Eso, eh... tú tienes, perdona, tú tienes en Airtable, tienes dos colecciones diferentes, y una la linkas con la otra, ¿no? Para que después en Wist aparezca como que es tan relacionada, entiendo, ¿no? O sea, toda la relación de las colecciones las tienes que hacer en Airtable, ¿no? Sí, es muy importante el tema de los IDs, y sí, todas las conexiones las tienes que hacer en Airtable. Acá hay una conexión, ¿dónde está? Eh... Acá debe estar por acá, un segundo. No es eso. Eh... La conexión con users, por ejemplo, ¿no? La propiedad. Pero, no, esta conexión, lo más práctico es que esté del usuario, es que es el ID principal, ¿no? Que tenga las propiedades acá. Uh-huh. Eh... Bueno, ahorita, esto de las propiedades, simplemente nosotros las sentíamos acá, desde... Puedo agregar una propiedad más, si quieren, vamos a ver, y ahora voy a recorrer el request, y van a ver que se va a agregar acá, en... en Airtable, vamos a ver. Ahora que agregué la propiedad. Eh... Debería encargar tres propiedades. A ver... Si es el usuario correcto. Sí, Bailey. Aunque, bueno, no sé si está con mi usuario. Haríamos las tres propiedades. Pero, sí, eh... La aplicación por ahí tenía unos bugs, por ejemplo, con el tema de los grids, o hay algunas cositas que... Que a veces... Ahora hay un tema también que... Que... Que es un poco pesado, pero... Pero bueno, es... Es parte ahorita de trabajar con la herramienta que como está en beta, tiene algunos errores, ¿no? Por ejemplo, cuando yo seteo, ¿no? Eh... Cuando un usuario, por ejemplo, se loguea, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros también puedes ver el tema de visibilidad, ¿no? Eh... ¿Cómo vemos el tema de visibilidad? Este status code viene del load user del request. Cada request, ¿no? Que uno hace, tiene resultados, ¿no? Cargó, no cargó, error, etcétera, ¿no? Entonces, eh... ¿Dónde está la barra? De los requests. A ver si... Me sale la barrita acá al costado. Eh... Pero bueno, eh... Cada request tiene unos resultados, ¿no? Entonces, también lo chévere de Wizz que te permite el tema de manejo de visibilidad, ¿no? Si un request corrió, puedes mostrar ese elemento o no. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, en el tema de login? Una vez que ya tú loguiaste, una vez que el usuario cargó, si este botón, eh... si esta carga, ¿no? Y se equivale a 200, que 200 en... en el tema de este de lógicas, eh... que yo estoy perdido, como le dije, es... 200 es correcto, ¿no? Cargó. Este número es ese... Entonces, eh... hace que este botón de sign out aparezca. Antes no estaba apareciendo. Antes simplemente aparecía el botón de login y nada más. Y igual con este, my account, no aparecía. Entonces, lo mismo, ¿no? También puedes asetear el tema de visibilidad, ¿no? Que esto también lo van a ver dentro del curso. ¿Sabes si la visibilidad, James, aparece como display no, o el... o no aparece nada? Porque, por ejemplo, en member stack, si es verdad que a veces, está como display no, en opacity, y puedes... O sea, si te metes en el código, puedes mostrarlo. ¿Sabes si en este caso está en el DOM? O... No sabría decírtelo. Pero otra opción que se puede hacer es, la verdad es que no sabría decírtelo. Tendría... Podemos verlo ahora. Podemos chequearlo ahora mismo. Si entramos... En member stack se puede saltar, ¿no? La seguridad, sí. Sí, sí, por eso que te dice, mira, no añadas cosas importantes de empresa y tal, porque es fácil de... de mostrar. Por eso, a ver cómo lo hace Wiss en este caso. Sí, les voy a pasar el link, a ver si lo... si me ayudan a buscarlo. A ver, les paso el link. No sé si está live. Sí, sí está live. A ver si les paso el link por acá. Ahí está. Y yo voy a chequearlo ahora mismo. A ver, voy a inspeccionar el... Uy, no. display none. Sí. Sí. Simplemente lo oculta. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que estaba yo muteado. Sí, que lo pone display none en este caso. Vale, vale. Sí, nada más. Sí, sí es cierto. No sé, a lo mejor solo esos elementos y otros trabaja de diferente manera. Pero era para saberlo. Member Stack lo hace igual, ¿eh? Mira, acá está. Igual aparece botón. Que si te vas a mercantil, te va a mandar a... Bueno, creo que yo estoy logueado, entonces... Ah, no, es... Te necesito que te loguees, pero sí es cierto que... Que se puede... Que simplemente lo... Ahora, bueno, sí, después otras opciones... Esa es una, ¿no? La otra opción es que simplemente lo escondas en Webflow. También como hidden. Y acá también lo chévere es que puedes, una vez corres cierto request, puedes setear el style, Cambiar el color, etcétera, ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer. Ahí está. Este era el tema que estaba diciendo. Cuando uno quiere, por ejemplo, setear el link de las propiedades, no sé si quiero linkear esa propiedad específica a su página correcta. Primero tengo que setear el parámetro en la web esta, ¿no? Este parámetro se setea con el ID de la propiedad. O con el nombre de la propiedad. La idea es que sea algo descriptivo, que no se repita. Entonces, cada propiedad tiene su propio link. Y una vez ya tengo seteada cada página con su ID, o sea, con esa página estática, con el ID correcto, ya me va a dar la opción de setear los links. Pero bueno, como les digo, eso lo pueden ver ya en el tutorial más abierto que está en la página. Bueno, que eso sí está en inglés. De Blackpik. Y después, nada, ¿qué otras cosas más? Bueno, el tema de los logins. Antes de iniciar siempre con el tema de un logín, de todo este sistema de logín, logout, de acceso a ciertas páginas a los usuarios, etcétera, tengo que obviamente tener mi tabla creada en Airtable. Y tengo que habilitar esto. User login, enable, tengo que ponerle sí. Y acá tengo que elegir dónde está o va a estar guardada la información de mis usuarios. Como les dije, por ejemplo, al menos la página de Blackpik está trabajando, no con Airtable, está trabajando con Sano. Pero tú puedes elegir Airtable, la base, la tabla, usuarios, y te pide elegir un email field. Que, bueno, es importante también dos cosas. Importante el seteo de los formularios en Webflow, setear los nombres de los IDs de estos inputs, para que los puedas reconocer acá cuando te carguen, cuando quieras crear, mandar información a Airtable, es importante setear correctamente los nombres de los IDs, los valores. Igual también Airtable, es importante setear los nombres acá correctos, para que cuando lo leas, sepas lo que estás jalando y no dudes de la información que estás sacando. Porque acá puedes conectarlo por ejemplo con ID, First Name, Last Name. También tenemos email. Este es otro request, por ejemplo, el de Login, es un request así súper rápido. Tú vas acá, eliges tú, bueno, acá están los requests. Segundo. De Login User. Vamos a ver si no veo los requests. Vamos a poner Login User. No lo voy a setear al final, pero recursos, Airtable, Create Item, base de datos, Sergio lo tenía. Team Kikoa y Users. Entonces, por ejemplo, acá me salen los inputs dentro de esta página, los inputs que reconocen. Entonces, acá, por ejemplo, tengo seteado el ID como email y bueno, esto como password. Entonces, simplemente, por ejemplo, pongo, jalo este email a la opción que me sale acá, Mail Address. No, perdón, Mail Address no, de esta. Email acá. Y, por ejemplo, ¿no? Is this request create a new user? O, por ejemplo, no, este es un sign-in, así que no, pero bueno. No, perdón, me estoy equivocando, no, sí. Perdón, antes del, no, sí, esto es, pasa que en RTA funciona raro. Primero, creo que tienes que crear el sign-up antes del sign-in. Y bueno, el tema de password, acá me debería dar una opción para contraseña específico, pero esto es cuando, a ver si voy a, perdón un segundo, si vuelvas. Bueno, había visto, ¿qué tal Nicolás? Osvaldo, Gustavo, Samuel. Muy interesante, ¿eh? Muy, 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 fantástico. Es una herramienta que yo no, no, la verdad, no se la ha dado, yo creo que es tanto bombo y me parece una pasada. Perdón, chicos, yo no soy ningún experto, pero bueno, espero que puedan al menos tener una idea de cómo funciona la herramienta, etcétera, ni lo que puedes lograr, ¿no? Es lo chévere, lo que puedes lograr. No, a ver, ha sido, vamos, yo no, si tú no eres experto, yo no sé, vaya, quién lo es, porque tú eres el que está trabajando bastante con la herramienta. Sí, obviamente, yo me guío mucho de lo que hace Bailey, Los tutoriales, y nada, ojalá que ahora la versión 3 sea más potente, porque si supieron lo que pasó, ¿no? Que, por ejemplo, entraron no sé cuántas personas al evento de, que hizo Finsuite, ¿no? Y la página se cayó, o sea, no sé cuál habrá sido el problema, etcétera, ¿no? Detrás de todo lo que, bueno, la caída de la web, pero, pero al menos, o sea, para proyectos pequeños, ¿no? De usuarios, o sea, no hay gran carga, creo, de usuarios, Wix funciona de manera excelente, ¿no? Y, y nada, o sea, es, o sea, para hacer una herramienta no code, es súper potente, ¿no? O sea, la otra es usar member stack, Zapier, un montón de cosas, ¿no? Que lo chévere es que también acá puedes conectar, por ejemplo, nosotros, al menos en la agencia, que justo también hay un, justo un video de este tema, cada vez que hay un nuevo usuario, ¿no? En, en la página de Blackpeak, nos lleva una notificación a, a Slack, que bueno, eso se ha seteado con, bueno, con Zapier, ¿no? Y Artable, ¿no? Cada vez que, que se rellena cierto field, cierto input, nos llega, nos llega la notificación. Yo me registraré al curso y, y le voy a echar un vistazo, porque, tiene, escúchame, sí, para hacer proyectos, o sea, no sé, quieres crear un proyecto así, simple, es, aparte es barato, o sea, son 19 dólares al mes, comparado con lo que te saldría con, contratando, bueno, otro servicio, ¿no? Memberstack es más caro. Sí, aparte que, que tiene, tiene el servicio, el, de membresía, y también tienes como, la conexión con APIs, la conexión de colecciones externas, o sea, que, que tiene, al final es una aplicación, me imagino que tiene Logic, también, de lógica, oye, si esto, lo otro, ¿no? Sí, claro, y bueno, después, sí, el, el tema es que, claro, tienes que crear muchas veces los estados, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes, tienes que crear más que nada en Webflow, los estados de, de loading, o sea, cuando un, tú puedes crear, o sea, habilitar la visibilidad de ciertos elementos, cuando un request está cargando, entonces, por ejemplo, si, si tú te vas a la página de Blackpick, y, y te logueas, ¿no? Ingresas, no sé, no sé cómo es de pantalla, ¿no? A ver. Sí, no, es allá. Tienes que preguntarle a Sergio. La gestión del state, ¿qué se hace en RIAT? ¿O qué? Listo, ya pueden compartir pantalla, se me ha olvidado. Gracias, Sergio. Fernando, ¿qué me, qué me dices? Sí, sí, lo de lo que dices de los estados, que es como en RIAT la gestión del state, ¿o qué? Pero, la verdad es que yo no tengo ni idea, solamente sé que, o sea, cuando tú, o sea, como les dije, tienes resources y tienes requests. Cuando tú corres ciertos requests, la aplicación te permite setear la visibilidad de ciertos elementos cuando el request está corriendo. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para agarrar el simbolito de loading, ¿no? Para darle a conocer al usuario que está cargando algo, ¿no? Un request se está cargando. O, o por ejemplo, cuando antes de que aparezca, por ejemplo, tú tienes tu web, ¿no? Tu página estática en Webflow, ¿no? Sin el nombre de usuario, sin las propiedades, sin nada. Entonces, tú no quieres que eso vea el usuario, ¿no? Tú simplemente quieres que vea como que un preloader, antes de que le cargue ese request, ¿no? Que le carguen sus propiedades, que le cargue el nombre de usuario. Entonces, lo que yo hago es colocar como que un dip, con una cosita en el centro que gire, con un loop dentro de Webflow de las animaciones, ¿no? Entonces, hago que ese dip se muestre cuando es cierto request, ese low properties está corriendo, ¿no? Para que el usuario no vea lo de atrás, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. Eso es como cuando haces solicitudes a la API, ¿no? Que tiene, que funciona o error. O como el formulario, cuando funciona o ha habido un error. Eso yo creo que es lo que, el status. Entonces, claro. Entonces, te permite en esos status, ¿no? De estar, estar, está corriendo o ya corrió, exitoso, etcétera, te permite setear la visibilidad de ciertos elementos. Y eso está buenísimo, ¿no? Esa complejidad está súper práctica. Y un día podemos hacer entre todos ahí como un pequeño portal que si nos enseña de cómo hacerlo. Sí, me gusta ver algo súper serio que hizo Bailey, que es un shimmering effect, creo que le llaman, que es como que unas luces que pasan, estoy compartiendo en la pantalla correcta, la pequeña, está en mi mouse, perfecto. Entonces, voy a loguearme, por ejemplo, y quiero que vean este, por ejemplo, ahí está, ese botoncito cargando, es con, con Wisp. Y bueno, esto ya es con sano y, y por ejemplo, este efecto, este elemento de acá, y ven este efecto que está haciendo acá, este es el, este efecto lo creó dentro de Webflow. Qué bueno. Y hace, entonces, está, está, está acá, ¿no? Entonces, le carga bastante bien la página, o sea, dentro de todo, está súper, súper práctico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Este es building an e-commerce course, entonces, por ejemplo, igual nuevamente el efecto, ¿no? Que estoy corriendo mientras el request está, se está corriendo, sale ese efecto, ya tienes acá todas las propiedades, ¿no? Que obviamente, todos estos hover animations, tienes que quedarlas dentro de Webflow, ¿no? Solamente acá tú creas un solo elemento, ¿no? Un solo elemento, y esto es un array que simplemente repite, y redirige al correcto link del video, ¿no? Entonces, es, una vez que aprendes las bases, creo que las posibilidades son, hay límite, entonces, es súper práctico, o sea, está súper chévere, está súper bacán, que puedes hacer esto, ¿no? Está bien, y lo chévere es que, bueno, de tener la base de datos en ArtTables, que, que pueden trabajar, creo que varias personas a la vez, o no hay necesidad que se lo vean a la cuenta de Webflow, ¿no? O a la cuenta de un editor, etcétera. Y también entiendo que el usuario, bueno, depende de cómo lo configura, pero tiene su dashboard, y puede modificar todo ahí, y se actualiza automáticamente el table, o sea, es, se sincroniza, ¿no? Sí, sí, y nada, por ejemplo, estos videos, también es un cuadrado nada más, con un video de Webflow, y simplemente estamos jalando la URL de mi Vimeo, que eso debe estar acá, se te va a caer una base de datos de, de la agencia Blackpick Whiskurs. Si nos vamos a videos, por ejemplo, ¿no? Tenemos los nombres, los IDs, los títulos, la cantidad de views que tienen. La cantidad de views como, ¿lo linkeaste de alguna manera? ¿Con la API de, de Vimeo o algo? Esta parte la habrá visto Bailey, yo no tengo ni idea, pero yo supongo que, yo supongo que debe ser la cantidad de veces que han entrado a cierto link, no sé si será por el, por el, por el, por el play del video, estoy seguro. Qué bueno, interesante. Supongo que sí, él está conectado el ID del video, al embed que tenemos ahí en Webflow. Pero bueno, como les dije chicos, todo el, eso es en general el Airtable, perdón, WIS, lo que se puede hacer, y nada, está súper práctico, o sea, recomendar, 100% recomendar los cursos, fucha, yo creo que, uno de los cursos, se puede hacer con una plataforma completa, porque bueno, yo había visto personas que, como este chico, que ahora para Webflow, que hice el curso de con Memberstack, como hacer toda una plataforma de cursos con Memberstack en YouTube, video que tiene como 12 partes, qué buenísimo, pero bueno. pero explica también en otras herramientas, tiene como más herramientas. Zapier, Zapier, Memberstack, sí, 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 es cierto. Bueno, pues oye, muchas gracias por compartirlo, James, porque me parece súper interesante, o sea, una herramienta increíble, no sé si, imagínate que Webflow creara, no sé cómo será el membership, ni el logic, no creo que llegue a esto, ¿no? Pero ojalá que algún día, imagínate que lo integrara, o hiciera algo así, porque ya sería otro nivel, o sea, ya back-end, front-end, y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? y lo bueno de integrarlo, esto de Airtable, es que puedes crear tu página, imagínate, ¿no? Un e-commerce, ¿no? De crear un e-commerce, y mostrar tus productos en Webflow, pero usando la base de datos de Airtable, puedes crearte una aplicación en Flutter Flow, o en Glide, o en, entonces tienes la misma base de datos compartida, y puedes, es una pasada, o sea, es una pasada, puedes hacer, lo bueno de tener la base de datos externas, no estar en Webflow, es eso, que puedes utilizarla para cualquier, para una aplicación, para cualquier historia, entonces puedes compartir en diferentes elementos, en un móvil, una aplicación, y una web, la misma, listado de productos, por ejemplo, o sea, me parece súper, súper interesante. No, y no solo, o sea, de verdad que es el futuro, yo creo que es llevar el, el nivel de Webflow, ya a su siguiente nivel, no sé, antes no puedo crear el tema de Logins, Logouts, etcétera, no, creo que esto es, hace crecer al mundo de Webflow, no, también. Sí, 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 Bueno, muchas gracias por compartirlo, la verdad. ¿Alguien quiere compartir algo más? Yo tenía algunas preguntas, estoy muy, muy curioso, muy, muy curioso sobre este tema, porque, de verdad, como están diciendo, para mí esto es, es el futuro, sin ninguna duda, ¿no? Porque lo que hay ahora, para hacer estas aplicaciones, la más cerca, la más potente es Bubble, ¿no? Que creo que todos conocemos, pero, Bubble, no sé, no tiene esta, lo veo más complejo, y no tiene esta, el design, ¿no? No es como, como Webflow, así que, lo que están haciendo con Wizz, de propio crear, ¿no? Como estaba también comentando, con Finsuite, o sea, construir el frontend, as a service, y después, tú puedes conectarlo, como estás diciendo tú, a cualquier cosa, ¿no? Y así, uno se concentra, en el frontend. Y esto era, porque quería hacer ahora, con una web app, que me han preguntado, quería hacerlo con Wizz, pero como tú dices, James, el feedback es muy importante, porque vi que, ¿cómo se llama? Wizz, no es todavía, así, digamos, estable, ¿no? Para hacer una web app, digamos, grande, con muchos usuarios. Es algo ok, para ser un MVP, algo que, así que, esperaré, pero, seguramente, seguramente, es el futuro. Lo que ahora haré, será con Webflow, me prendo el código, me lo pongo en React, y me hago mi web app con React, pero esto es el futuro. ¿Y tú, hasta cuándo empezaste a utilizarlo? Yo hace unos meses, ahora sí, hace tres meses. Lo que pasa es que, a ver, necesitábamos manos en la agencia, yo estaba, me acuerdo, me desarrollo en Webflow, y me acuerdo que empezaron a venir proyectos de solamente Wizz. Y mi hija me dijo una mañana, no, te tengo que enseñar. Y supimos que, cuatro o cinco horas, full, full, Wizz, me enseñó las bases, y obviamente yo luego le preguntaba cositas, ¿no? Pero una vez ya tiene las bases de cómo conectar, ¿no? Las cositas, de cómo crear un, si jala un item, si crea un item, si actualiza un item, ¿no? Etcétera. Nada, lo aprendí un día, y obviamente luego, hay cosas un poco más complejas, ¿no? Que siempre, siempre como que uno tiene dudas, pero, pero, de verdad, 100% recomendado en los cursos, si tú necesitas crear una plataforma, casi completa, o sea, un curso online, como este, que está acá, el de Blackpick, con los videos, etcétera, que también vamos, ya tenemos el sistema de pagos, pero todavía no lo hemos levantado, porque, bueno, es gratuito el curso. Todo lo tienen acá, ¿no? Por ejemplo, acá hay mini lessons, que te enseñan cómo crear el shimmering effect, cómo conectar, primero, que es el login before sign up, la condicional, como justo lo que vimos, la visibilidad, conectar WIS con Zapier, para las notificaciones en Slack, cómo ordenar la data, entonces, hay un montón de cosas, pero sí, yo lo aprendí que un día, y vengo explicando recién, ahora, no lo veo, hasta WIS, ahora no lo he tocado hace como un mes, más de un mes, no lo tocaba, pero justo ahora, justo como le comenté a Félix, estamos haciendo un proyecto, pues nuevamente, un curso online, así que nada, va a ser bacán volver a tocar WIS, y setear todo el curso, dentro, ¿no? Así que nada. Porque tú trabajas con él, con... Yo trabajo con Clark, con Bailey, que es el dueño de Blackpick, yo solo trabajo para él, soy su desarrollador, sí. Ok, perfecto. Y otra pregunta, quiero decir a ustedes todos, porque yo no puedo hablar con esto, casi con nadie, ¿no? Ustedes, ¿qué piensan de Bumble? O sea, ¿por qué no utilizan Bumble? También ustedes en Blackpick, ¿por qué no utilizan Bumble? Porque es más, o sea, más poderoso. Yo, yo, yo simplemente entrego un par de esas Bumble, perdón, a Bumble, y, y, o sea, en el tema de diseño, creo que tienes limitaciones comparado con Webflow, más que nada eso, pero de ahí, yo estoy un poco perdido, yo no he tocado la herramienta. Sé que me han dicho un montón de personas que es súper potente, ¿no? Para el tema de crear Webapps, pero, coméntame tú, si has usado Bumble, y si la recomiendas, ¿no? Yo, la probé, para un tiempo, y quería hacerme, digamos, Bumble Developer, antes de Webflow, pero al final, para hacer Webapps que son complejas, no sé, he visto varias Webapps en Bumble, y, o sea, prefiero hacerlo con código, para mí, o sea, luego con código, luego es más limpio, más, las performance es mejor, he visto tantas Webapps en Bumble, que no estaban hechas bien, y son lentas, carga, o sea, tienes que hacerla en un modo bien, digamos, utilizando la best practice de Bumble, pero si no, se va difícil. Eso, eso es lo que vi, justo nos llevó un proyecto, que trabajaba en Bumble, y era muy lento, es lo que me dijeron, que la carga era muy lenta, de la información, eso fue, pero de ahí, de verdad, comparado con Wizz, definitivamente, eso es algo que ver, yo no soy experto, no ver los tiempos de carga, ¿no? Por ejemplo, también el tema de que solamente esconden el contenido, que justo ahorita lo descubrimos, como member stack, pero sí, o sea, yo creo que la herramienta está en progreso, y justo, yo estoy bien emocionado que ahora sale la versión 3, porque, por ejemplo, si tú seteas ahorita el tema de lógica de visibilidad, de un componente, por ejemplo, el botón de login, si ya loggeaste, ese botón tiene que desaparecer en todas las páginas, ¿no? Esa condición, esa condicional, tienes que setearla en cada página, una por una, entonces, es un poco más tedioso, entonces, van a ver esa creación como que de símbolos, al igual que Webflow, que te permite simplemente repetir esas acciones en las diferentes páginas, entonces, esa versión 3, todavía hay una que tengo a la mano, espero que nosotros la podamos probar, les recomiendo meterse a la cuenta, al chat de Discord que tienen, buenísimo, ahí está, ahí está Bailey, que creo que está como Coyote, Coyote, no sé, es un nickname, y nada, ahí están todas las personas que están tratando de manejar, y la mayoría trabaja con Wizz y Webflow, creo que a mí se puede trabajar con otras herramientas, porque simplemente tienes que conectarlo, el código está en el heading, el body, entonces puedes trabajarlo con todas las herramientas que quieras, creo, pero creo que es súper potente con Webflow, porque no hay mejor herramienta para diseño que Webflow, creo, ahorita en el tema de web, y esto es como tú dices, creo que es el futuro. Lo de Babel, la verdad, yo tampoco he trabajado, pero sí sé que añade como muchos componentes en absoluto, o sea, como vas pintando, no es tanto como Webflow, yo creo que es muy potente, que puedas hacer realmente cosas increíbles, pero que a nivel de performance quizás, si eres desarrollador y ves el código, dices tú, bueno, esto está hecho de aquella manera, ¿no? No está lo más limpio, pero yo creo que sí, para MVP y eso puede ser una buena herramienta, y de hecho, bueno, yo creo que hay herramientas hechas en Babel, que es increíble, lo que pasa es que, claro, lo que tú dices, Nicola, quizás hay que llevar una estructura limpia, es más complejo de hacer una aplicación más profesional, o más limpia en ese caso. Nicola, una consulta, ¿dónde aprendiste React? Porque yo en verdad quiero meterme un poco más a programación, y te consulto. No, claro, esto, yo empecé toda mi vida, hice desde la escuela, después trabajé como developer, como son seis años que hago, que hacía esto, ¿no? Pero con el tiempo, me encontré este no-code, y me enamoré, de Webflow, el código que genera Webflow, ¿no? Esto para mí es muy importante, porque, Webflow, sí, está, pero tienes tantas cosas que no me gustan. Y sí, esto, lo aprendí con el tiempo. La mejor cosa es, como tú estás haciendo con Wizz, o sea, uno tiene que hacerlo. Te pones, hay un montón, un montón, un montón de cosas en internet para aprender React, uf, tantísimo, JavaScript, ya estás. Sí, digamos que, pero ahora, así. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí una horita, está súper entretenido, vamos a hacerlo cada semana, yo creo que está guay reunirnos, y compartir cosas que vayamos haciendo, cosas en Webflow, proyectos que tengamos, dudas que tengamos entre todos, resolverlas, yo creo que está guay, aparte de lo que es Webflow Café, de que es un espacio que tenemos ahí también para lo mismo en realidad, pero bueno, yo creo que poniéndonos cara, que podamos compartir visualmente, es más atractivo, en ese sentido, que podamos compartir también proyectos. Así que, oye, muchas gracias, bien por compartirlo, esto lo subiremos supongo a YouTube, ahí te cubriré algunas cositas, para que no parezca todo. Sí, sí, no. Y nada, para la semana que viene, pues, quien quiera presentar cualquier cosa, no es obligatorio, o sea, pues podemos compartir ideas y proyectos y tal. Así que no sé si hay alguien que quiera decir algo más, o quiera compartir, o... A veces es difícil seguir aprendiendo, uno cuando está trabajando, Y tiene bastantes proyectos, a veces cuesta, porque uno si quiere es ir aprendiendo más cosas, ¿no? Y seguir mejorando, pero a veces con los proyectos del día a día, uno trabaja, trabaja y es bacán tener estas reuniones, uno aprende cosas nuevas. Sí. Perdón, estaba muteado, decía que Sergio, que muchas gracias por dejarnos el espacio. De nada, chicos. Para el próximo ya tenemos el... el próximo. Pues nada, que tengáis buen día, buen fin de... bueno, mañana ya viene. Que vaya bien el resto de semana. Bye, chicos. Chao, chicos. Un gusto. Chao, chao. 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 Chao, chao.